Bienvenidos a Tercer Milenio, un programa único en su tipo en todo el mundo. Aquí le presentamos las grandes exclusivas, las noticias, que después serán presentadas en todo el mundo. Hoy le mostraremos las imágenes de la misión STS-127, ovnis muy cerca de esta misión, y nadie se lo ha dicho, nadie le ha presentado las imágenes. Tendremos el caso del Bolsón de Mapimí, allá en Puente de Ojuelas, la investigadora Gilda Estrada se convirtió en testigo de un caso, de un encuentro extraordinario. Pero vamos a empezar con las imágenes de Antonio Ursi en Capilla del Monte, en Argentina. Él recientemente estuvo allá, y tal parece que a este joven de Milán, Italia, lo siguen los ovnis. Aquí el caso presentado por Max Schiaffino. Antonio Ursi es una de las personas que más evidencias ovni tiene en el mundo, y en esta ocasión le presentaremos la última evidencia, solo que en esta ocasión no grabada en Milán, Italia, sino en Capilla del Monte, Argentina, y con testigos. Acompáñenos. En Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, que es llamado el Tepoztlán de Argentina, se encuentra el Cerro Uritorco, que es considerado el Tepoztlán de México. Un lugar mágico, un centro magnético, lleno de historias, de leyendas, pero lo mejor, es un lugar de muchos avistamientos ovnis. Un sitio caliente, se habla de ciudades ocultas, de puertas dimensionales, y en este raro y enigmático lugar, se obtuvo esta nueva evidencia de la presencia extraterrestre en nuestro planeta. A finales de junio de este año, Antonio Ursi hizo una visita a este lugar mágico, y la mayor sorpresa fue que en este lugar pudo videograbar este extraordinario objeto. Para callar las voces que cuestionaban el porqué de los videos de Ursi tan cercanos, tan claros, y solo en Milán, Italia, aquí, en el Cerro Uritorco, grabó este ovni energético, en presencia de su novia Simona Sibila, y de varios otros testigos. Una evidencia más, que avala el testimonio y el caso de Antonio Ursi. Lo que nos ha dicho Ursi, es cierto. En un momento, siente la presencia de estos objetos, y sale a videograbarlos. Esta vez, no fue la excepción, obteniendo este impresionante video. Observe esta esfera de energía, como se va desplazando a muy baja altura por detrás de los árboles. Parece como si fuera girando en su propio eje. La misma energía que emite el objeto, hace que se vea de diferentes colores. Gracias a la pericia que ha obtenido Antonio de grabar ovnis, es que logra esta excelente evidencia. Al objeto, de repente, lo observa Antonio Ursi. Lo empieza a grabar, le hace un zoom, y lo sigue hasta que se pierde detrás de unos árboles, y detrás de un cerro. Estaban felices de lo que presenciaron los testigos, al lado de Antonio Ursi. Al ver este video, ¿no le parece similar al que grabó Arturo Robles Gil, el 21 de abril del 2008? Los dos son esferas, y parece ser que los cubre en su totalidad un halo energético, como si no fueran sólidos. Al objeto videograbado por Arturo Robles Gil, se le llamó el trompo. Lo interesante es que, debido a la energía que emite, aparece una imagen doble, un clon del objeto original. Recordemos el ovni grabado el 17 de noviembre, también por Arturo Robles Gil, donde pudo videograbar este extraño objeto, también de los llamados energéticos. En este caso, no mantiene una imagen estática, se mantiene de igual manera de muchos colores. Y también, el objeto parece que tiene un núcleo sólido blanco, y que lo que se aprecia de colores, es el halo energético característico de este tipo de objetos. Este ovni que grabó Antonio Ursi lo hace una evidencia muy importante, ya que es parecido a esta tipología de objetos energéticos, pero sobre todo, que estos objetos parecen que siguen a Ursi, evidencias de la presencia ovni en nuestro planeta. Nuevamente, observa el desplazamiento de este ovni, cómo va de derecha a izquierda. La energía que emite es muy particular. No existe nada en este planeta que se asemeje a dicho objeto. No es un globo, ningún aerostático. No existe algún objeto terrestre que pueda emitir este tipo de energía. En verdad, se trata de un objeto volador no identificado. Una excelente evidencia de la presencia de estas inteligencias que se encuentran entre nosotros. Antonio Ursi es una de esas personas elegidas que están videograbando a estas naves en el mundo. Prueba de ello es esta evidencia. Antonio Ursi se desplaza hasta Argentina, al otro lado de Milán, Italia, y ahí también videograba a estos ovnis.